¡Hola, hola mi gente bella! Espero en Dios que estén todos bien y saludables. Mira lo que tenemos para hoy. Hoy vamos a preparar unas arepas de calabaza. Si me adelanté, me estoy adelantando al otoño, pero me encanta. Esta receta sé que la van a disfrutar mucho. Estas arepitas de calabaza quedan súper deliciosas. Yo las rellené de pollo. Así que si quieres saber cómo yo lo hice, pues ven conmigo que te voy a enseñar. Vamos a darle una probadita. Como siempre, le damos. Mírate esto. Mira qué chisi quedan estas arepitas. Vamos a ver. Mi gente, si les gusta este video, déjate para acá que te voy a enseñar. Mmm, mmm, mmm. Hablando con la boca llena. Y para comenzar vamos a estar echando un poquito de sal y maraya. Aquí yo lo que tengo son dos pechugas de pollo. Si no tienes pechuga de pollo, puedes también hacerlo con caderitas. Música 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 Y ya yo quise comenzar a adelantar. Adelantarme a la temporada de otoño. Así que mira mi gente, vamos a hacer hoy de calabaza. Mira qué cosita. Esto va a quedar súper delicioso. Ya yo estoy con la fiebre de otoño. Así que voy a tratar de traerles muchas recetitas. Así, para acción de gracias. Adelantado. Sé que falta, pero quiero adelantarme. Y aquí tenemos la calabaza peladita, ¿verdad? Y la lavé. Ahora lo que vamos a hacer es cocinar la calabaza hasta que esté suavecita. Y si acuerdan donde hicimos el pollo, este caldito, ahí mismo es que vamos a echar la calabaza. Porque ese sabor rico del pollo y de los ingredientes que le eché al principio no se puede perder. Así que le vamos a echar aquí y le vamos a agregar una tacita más de agua adicional. Y ya aquí la calabaza está suavecita, ¿verdad? Ya la calabaza estaba suavecita, ahora la vamos a amajar. Ahora aquí a esta calabaza le vamos a agregar dos tazas de la harina. Ahora, ¿verdad? Ya que la masa lleva los cinco minutitos, vamos a hacer una bolita. Yo específicamente no tengo como que un molde específico para, ¿verdad? O unas medidas, simplemente cojo una cucharita y le vamos dando vueltas hasta hacer como una bolita. A mí tampoco me quedan tan perfectas como, ¿verdad? Esa gente que son expertas haciendo arepas, busas, que le quedan tan perfectas. Entonces, con las manitas le vamos dando de esta manera. Con el dedito le vamos haciendo la vuelta. ¿Verdad? Usted elige el grosor y también el grande que usted quiere que sean sus arepitas. Yo más o menos las quiero así, de grandecita. Volverles, repito, no soy experta, pero las voy a poner aquí en papel, ¿verdad? Pergamino para que no se me peguen a la hora de retirarlas. Aquí ya ya reposaron por cinco minutitos. Ahora las vamos a llevar a fuego. Las llevamos a fuego mediano. Yo las puse aquí y las vamos a dejar por cinco minutitos en cada ladito. Ya pasaron cinco minutitos. Le di la vueltita y las voy a hacer cinco minutitos más hasta que estén así de doraditas. Aquí ya la arepa está hecha. Lo que vamos a hacer es con cuidadito abrirla por el centro porque esto está súper caliente. Así que con mucho cuidadito la vamos abriendo. No la vamos a abrir toda. Vamos a llegar hasta ahí. Vamos a dejarle ese espacio. Mira qué cosita más rica. Oh my lord. Se ve súper deliciosa. Y ahora para rellenar vamos a utilizar el pollo que hicimos. Si usted no las quiere de pollo las puede hacer de carne mechada. Las puede hacer de salmón que queda muy rica para aquellas personas que no comen carne. Las pueden hacer de camarones. De muchas maneras. Y créame. De todas va a quedar rica. Echamos el pollo. Quesito mozzarella que no puede faltar. Y sellamos. Y mira esto mi gente. Mírate esto. Este es el resultado final de estas arepitas de calabaza. No me diga usted que este video no le gustó. Claro que sí le gustó. Pues si te gustó no olvide compartirlo para yo poder llegar a más personas. Así que no olvide tampoco entrar a mis redes sociales como tu rinconcito dulce. En Instagram, Facebook, YouTube. Y ahora también en TikTok. Y como siempre digo que tengan todos una rica y deliciosa vida. Mírate esto. Mírate esto. Mírate esto. Mírate esto. Mírate esto.